Bueno, te voy a explicar el concepto de logaritmo Tú sabes que 2 elevado a 3 es 8 Pues tú esto lo puedes escribir de otra manera Tú lo puedes escribir así Logaritmo en base de 2 de 8 es 3 Es lo mismo, solo que aquí tú calculas la potencia Y aquí te das la potencia y tienes que calcular a qué número está elevado Logaritmo responde a la pregunta ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Pues a 3 A 3 Entonces, por ejemplo Como cualquier número elevado a 0 es 1 Si yo lo escribo en forma de logaritmo Logaritmo en base a de 1 es 0 Es decir, que el logaritmo de 1 sea cual sea la base Siempre es 0 Porque 2 elevado a 0 es 1 ¿A qué número tengo elevado para que me dé 1? En base a cualquier número 2 elevado a 0 es 1 El logaritmo En base 2 de 1 es 0 Sea cual sea cual sea la base Logaritmo en base 0 Te voy a engañar Ahora Te voy a meter la bacala Logaritmo En base 4 de 16 Fácil ¿A qué número tengo que elevar 4 para que me dé 16? ¿A 4? Ah no, claro A 2 A 2 Y ahora Maralese Logaritmo en base 3 de 1 partido 9 Ya Esto es maldad pura Es que te va a salir ahora De 1 partido 9 ¿Tú qué haces con eso? ¿Te lo comes con papa? No 9 es 3 al cuadrado Y ahora te tienes que acordar De algo que vimos Lo vimos, ¿no? Si Si lo vimos 1 partido 3 elevado a 2 Es 3 elevado a menos 2 ¿Te acuerdas de lo mismo? ¿O no lo vimos? Pues entonces ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a menos 2? A menos 2 A menos 2, Guilla Escucha la pregunta ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a menos 2? Menos 2 A los niños le dicen El logaritmo se va con el 3 Yo le digo No se va Se simplifica Ah, no, que se va, que se va, profe Digo que no Las cosas no se van Bueno, yo te voy explicando El ejercicio que hay aquí Conforme sale un ejercicio te voy a explicar la regla Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 propiedades de los logaritmos Os te explico las propiedades A veces me acuerdo de las propiedades Logaritmo en base a De m por n Es igual al logaritmo en base a de m Más el logaritmo en base a de n ¿Eso qué es? ¿Tú qué me estás apuntando a mí? Bueno, que las multiplicaciones se convierten en sumas Un ejemplo Logaritmo en base 2 de 8 por 4 Por ponerlo Esto dice que es logaritmo en base a Digo en base a en base 2 de 8 Más el logaritmo en base 2 de 4 ¿A qué número tiene que elevar 2 paquetes de 8? A 3 ¿A qué número tiene que elevar 2 paquetes de 4? A 2 Entonces esto da 5 Y aquí Si tú lo haces multiplicando eso por 4 ¿Cuánto es? 32, ¿no? Y 32 es 2 elevado a 5 ¿A qué número tiene que elevar 2 paquetes de 32? A 5 Anda, pero si da lo mismo Pues todavía tiene que ser verdad Yo no me aprendo estas cosas de memoria Yo cada vez que las hago Me las tengo que demostrar Para darme cuenta de que es verdad Porque Prefiero razonarlo Si yo lo razono El alumno lo entiende Si yo no soy capaz de razonarlo Malo La recta La división Se puede convertir en una recta Un ejemplo de esto ¿Cómo es que hemos hecho? Logarismo en base 2 de 32 partido 4 Esto dice que La regla Logarismo en base 2 de 32 Menos logarismo en base 2 de 4 ¿A qué número tengo que elevar 2 paquetes de 32? A 5 ¿A qué número tengo que elevar 2 paquetes de 32? A 2 3 Y si yo hago 32 entre 4 Me da 3 32 entre 4 Me da 2 ¿A qué número tengo que elevar 2 paquetes de 2? A 3 ¿A qué número tengo que elevar 2? ¿A qué número tengo que elevar 2? Si yo creo que myself Me da 3 ¿a qué número tengo que elevar 2? ¿A qué número tengo que elevar 2? 1, 2, 3 ¿Dónde te la vas a fripar? Ríete, ríete Logaritmo en base a de m elevado a que le ponemos p ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ya te expliqué lo que me ha pasado a mí con la hermana y los tiburones No hay tiburones No te va a comer Todavía no hay noticias de que una ecuación se haya comido a nadie Todavía Cuando hay un número elevado a otro el número que hay aquí arriba se puede sacar multiplicando Por ejemplo Logaritmo en base 2 ¿No es logaritmo en base 2? No Estoy poniéndolo en el plomo fácil De 4 elevado a 3 Pues esto me está diciendo que 3 por el logaritmo en base 2 de 4 Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2 ¿Esto es verdad o no? 4 elevado a 3 es 64 Logaritmo en base 2 de 64 es 6 Toma Mira ya se lo que ando La de la raíz Que es igual que la potencia Pero dividiendo Es decir La p en vez de esta multiplicando pasa aquí dividiendo A ver si es verdad Logaritmo en base 2 De raíz cuadrada De De 64 Cuando es raíz cuadrada es como si hubiera un 2 aquí Entonces esto me dice que Logaritmo en base 2 de 64 Partido de 2 ¿A qué número tengo elevado para que me dé 64? 6 6 entre 2 es 3 Pero es que si hago raíz cuadrada de 64 es 8 Y el logaritmo en base 2 de 64 Digo de 8 Es 3 también O sea que verdad es Y ahora ¿Cómo hace logaritmo con la calculadora? Porque tú en la calculadora ¿Tiene tu calculadora ahí? Tú tienes logaritmo Que es logaritmo en base 10 Buena Logaritmo en base 10 Tú pon logaritmo de 10 a ver lo que te da Por aprender Sí Ahí está ¿Cómo hace tu logaritmo en base 2? No puede ¿Con tu calculadora puede o no puede? Yo creo que sí ¿Cómo? Pues no lo sé Da igual Para eso está la regla esta Vamos a ver Logaritmo en base a De m Es igual Logaritmo De m Partido de logaritmo de a Que voy muy rápido ¿El qué? ¿Cuál? ¿El qué? Logaritmo de 4 De 4 partir de 4 Ahí va ¿Esta? Sí ¿Qué pasa? El 2 que está aquí Se pone dividiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El número que es elevado a...? O sea, no Un 2 que es elevado a algún número de... Ahí está Yo como soy informático Me he cerrado las potencias de 2 Hasta 100 Por lo menos 2 Elevado a 12 ¿De qué va? Es que como la ve tantas veces Al final te la sabes Te jactas Que voy muy rápido No Para mí voy muy lento Para mí voy muy lento No, no Ya Yo voy muy lentito Esto se llama Cambio de base La base es a Pues tú lo único que tienes que hacer Es logaritmo de m Partido de logaritmo de a Lo puedo hacer todo con la calculadora Por ejemplo Vamos a hacer logaritmo en base 2 de 8 Con la calculadora Como tu calculadora y la mía No tienen logaritmo en base lo que sea Pues tú haces logaritmo de 8 Partido de logaritmo de 2 ¿Y cuánto crees que te va a dar? ¿A qué número tengo que elevado para que me dé 8? No A 3, a 3 Si lo haces con la calculadora Te da 3 Y ahora es cuando te quedas flipando También puedes hacerlo con el logaritmo neperiano ¿Vale? Con la tecla esa rara Me da miedo Pero vamos a ver Logaritmo neperiano Porque una L y una N ¿Cómo? Una N Una L y una N Sí, logaritmo neperiano Ah, vale A ver, el señor Nepe descubrió un número Que es el número E 2,71 Que es un número irracional Tiene un número infinito de decimales Y aparece Por ejemplo En la descomposición radioactiva Aparece Por ejemplo En la forma En la que se distribuye La hoja Alrededor de un tallo Tú vas midiendo Y es que la relación que hay Depende de Y dice tú Y yo, ¿Ele está en todos lados? Pues sí, está en todos lados Se aburre Y hay gente que se dedica a jugar poké Y otros que hacen cosas de estas Cada uno Es libre Pues entonces El logaritmo neperiano Es el logaritmo en base Se hartaron de escribir logaritmo de E Y dijeron ¿Quieren inventarlo el número? Es Néper Pues le ponemos logaritmo neperiano Logaritmo neperiano de E Es 1 Logaritmo neperiano de 1 Y así Pero Aquí no tienes ninguno de eso ¿Vale? Así que no te asustes Que se asuste No te asustes